Hace muchos años ya, en un bosque de Brasil, el hombre tenía el día y solo el sol. La hija de Dios, gran serpiente, miró sobre el horizonte, suspiraba porque guardaba un secreto. Y suspira porque tiene un secreto. El hombre sale a buscar el tesoro del gran Dios, cruza el lago, quiere la luna en su pueblo. Gran serpiente da la noche en una caja de coco, pero advierte, solo mi hija la abrirá. Pero advierte, solo mi hija la abrirá. Quiero, 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 quiero a la luna y el sol. ¿Y qué pasó? Quiero, 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 quiero a la luna y el sol. De la caja se escapan sombras y el cielo se oscurece. Es un caos juntos la luna y el sol. La noche se apoderó, se hizo una con el día. El sol no puede alumbrar ya más la vida. Negra noche, noche negra oscureció. La mujer tira un ovillo en la tierra brasilera. Nace un gallo y también nace una perdiz. Le pide que canten juntos para que ordenen el día. Ya aclarean todo el pueblo muy feliz. El tesoro de los dioses ya llegó. Noche y luna, sol y día, luna y sol. Quiero, 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 quiero a la luna y el sol. ¿Qué pasó? Quiero, 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 quiero a la luna y el sol. Quiero, 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 quiero a la luna y el sol. ¿Qué pasó? Quiero, 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 quiero a la luna y el sol.